El trabajo de la Escuela de Torilla se financia por el aporte de instituciones como la Intendencia de Montevideo y la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango. Esta noche le damos la bienvenida a dos nuevas empresas oficiantes, que son República, AFAP y Antel. Gracias por su apoyo y gracias por estar. También hay personas que son adereantes de la Fundación Sin Arte, pagando una cuota de 350 pesos por mes y teniendo entrada libre a todas las actuaciones de los elencos de esta villa. Si les interesa apoyarnos, se pueden hacer aderentes en la mesa que estará en el hall a la salida, así nos permiten seguir generando oportunidades. Está casi pronto la orquesta. Gracias. 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 Gracias.